Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Llame tu perdón Jamás habrá quien se pare Mi amor De tu amor y el mío Porque Todo lo que ansío Es que el amor mío Tenga tu perdón Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Y tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Cuáste Campus Qué es todo lo que ansí Con todo lo que ansí